no importa si haces un viaje en llama en perú o en massachusetts en cualquier caso será una experiencia que no olvidará pronto después de pasar un tiempo con las llamas es posible que descubras que tienes curiosidad por saber más sobre estos compañeros de caminata de ojos brillantes y pies seguros se sabe que las llamas tienen ojos brillantes y pies seguros hola y bienvenidos a nuestro canal suscríbete amor tube y cuéntanos si disfrutas de nuestro vídeo los siguientes son algunos datos interesantes y extraños sobre las llamas y es nuestro sincero deseo que leerlos te inspire a dar un paseo por el bosque con estos peculiares animales los camélidos que incluyen a las llamas son la familia de mamíferos a la que pertenecen las llamas esto indica que tienen una relación genética con camellos y vacunas a un nivel algo cercano los camélidos hicieron su aparición inicial en las llanuras centrales de américa del norte hace aproximadamente 40 millones de años las llamas remontan su ascendencia a criaturas que se asentaron por primera vez en américa del sur hace unos tres millones de años cuando el país atravesaba la edad de hielo más reciente hace entre 10.000 y 12.000 años los camellos se extinguieron en américa del norte esto sucedió durante el periodo de tiempo en los estados unidos de américa y canadá en este momento hay aproximadamente 160.000 llamas y 100.000 alpacas que residen allí respectivamente las llamas fueron domesticadas y utilizadas por primera vez como animales de carga hace entre 4.000 y 5.000 años en las tierras altas de perú se cree que las llamas se originaron en los andes hasta un máximo de 2 metros de altura las llamas son capaces de crecer a su máxima capacidad a pesar del hecho de que la llama promedio mide entre 5 pies y 6 pulgadas y 5 pies y 9 pulgadas de alto las llamas pesan entre 280 y 450 libras y pueden transportar entre el 25 y el 30 por ciento de su peso corporal las llamas pueden transportar entre el 25 y el 30 por ciento de su peso corporal una llama macho que pesa 400 libras tiene la capacidad de transportar aproximadamente 100 a 120 libras por una distancia de 10 a 12 kilómetros las llamas son capaces de evaluar sus propias fortalezas y debilidades si tratas de sobrecargar a una llama con demasiado peso es probable que la llama se acueste o simplemente se niegue a moverse si lo haces si intentas sobrecargar una llama con demasiado peso no debe intentar hacerlo las personas que vivían en las montañas de los andes de perú comenzaron a esquilar llamas por su lana hace aproximadamente 6 mil años este vellón se utilizó luego en la fabricación de textiles la lana de llama es inherentemente resistente al calor y la humedad no contiene lanolina y no provoca reacciones alérgicas en las personas las llamas tienen la reputación de ser animales resistentes que pueden prosperar incluso en las condiciones más difíciles tienen una base excepcionalmente estable lo que les permite cruzar fácilmente terrenos rocosos a gran altura las llamas son criaturas muy inteligentes y obedientes que se pueden entrenar fácilmente la gente en el norte de américa ha comenzado a usar llamas como animales de protección del ganado principalmente ovejas e incluso alpacas a partir de la década de 1980 las llamas se han utilizado en esta capacidad desde la década de 1980 como resultado de esto requieren comparativamente menos capacitación para convertirse en personal de seguridad confiable las llamas no muerden cuando están enojados se escupen unos a otros pero en gran medida se dirigirán el uno al otro cuando están enojadas las llamas también se pelean el cuello y se pelean a patadas entre sí las llamas se abstienen de comer carne y tienen sistemas digestivos que se encuentran entre los más efectivos del reino animal el estómago de la lama tiene tres compartimentos o partes distintas rumenomasum y abamesum son los nombres que reciben estas dos estructuras anatómicas respectivamente hay cuatro compartimentos distintos dentro del estómago de una vaca de la misma manera que lo hacen las vacas las llamas necesitan volver a masticar y regurgitar su bolo alimenticio para que su comida se digiera correctamente la caca de llama tiene muy poco olor los granjeros de llamas se refieren a las heces de llama como frijoles de llama es un fertilizante de alta calidad que tiene un bajo impacto en el ecosistema circundante la civilización inca en perú era bien conocida por su uso de estiércol de llama seco como fuente de fuego durante la antigüedad el promedio de vida de una llama es de alrededor de 20 años algunas personas viven hasta los 30 años mientras que otras apenas llegan a los 15 años en toda su vida las llamas jóvenes se conocen como crías que es la palabra española para bebé la palabra se pronuncia cría cuando se pronuncia correctamente las gallinas de guinea las llamas y las alpacas se conocen como crías en su idioma nativo por lo general las mamás llamas solo dan a luz a una sola cría a la vez y el parto de gemelos es algo muy raro en esta especie la duración promedio de un embarazo saludable es de aproximadamente tres meses y un día o aproximadamente 350 días los crías suelen pesar entre 10 y 16 kilogramos cuando nacen negro gris beige marrón rojo y blanco son solo algunos de los colores sólidos y con manchas que se pueden encontrar en las llamas otros colores que se pueden encontrar en las llamas son el rojo y el marrón las llamas son animales sociales que prosperan en comunidades con otros animales de manada ya sean llamas compañeras u otros miembros de su propia especie una llama macho puede ascender en la escala social en un grupo de llamas con un orden social fluidos y busca peleas con el alfa del grupo y las ganan debido a esto puede establecer su autoridad sobre el grupo un grupo de llamas se denomina rebaño cuando se habla en sentido colectivo las vicuñas y los guanacos ambos relacionados con las llamas pero nunca domesticados son los dos primos de las llamas que existen en la naturaleza las llamas fueron domesticadas por primera vez en el siglo 15 en américa del sur la llama y el guanaco comparten una estrecha relación genética entre sí según la creencia popular las alpacas pueden rastrear su ascendencia hasta los congles se cree que los países de américa del sur albergan más de 7 millones de llamas y alpacas en la actualidad a pesar de su peso ligero y su textura muy suave el hilo hecho de lana de llama es sorprendentemente efectivo para retener el calor la capa exterior gruesa se utiliza a menudo para la creación de alfombras y cuerdas mientras que la capa interna fina se suele utilizar en la producción de ropa y otras artesanías investigar llamas y alpacas con la intención de distinguir entre las dos especies dos cuestiones evidentes que deben investigarse más a fondo las llamas suelen ser el doble de grandes que las alpacas y aunque las alpacas tienen orejas relativamente cortas y puntiagudas las llamas tienen orejas un poco más largas y erguidas lo que les da un aspecto alerta las llamas suelen ser el doble de grandes que las alpacas las llamas suelen alcanzar alturas que son aproximadamente el doble de las de las alpacas gracias por mirar y espero volver a verte pronto